Hemos convocado para daros a conocer la moción que el Grupo Municipal Regionalista va a presentar para su debate y, en su caso, aprobación en el próximo Pleno, que se refiere a esa partida anunciada de 11.200.000 euros para proyectos de empleo, de formación y de contratación, solicitando instar al Gobierno de Cantabria a que asigne íntegramente esa partida de 11,2 millones para proyectos de empleo a la ciudad de Torrelavega por ser referencia comarcal y tener un nivel de desempleo superior al 27% y estar sufriendo una pérdida de empleo preocupante sin que se atiendan signos de preocupación. Y, en segundo lugar, que el Ayuntamiento de Torrelavega también acuerde instar al Gobierno de Cantabria a compensar al resto de ayuntamientos de la comarca por los recursos que originariamente tuvieran asignados otras corporaciones en el borrador de presupuestos para que no se vean perjudicados por la adjudicación extraordinaria al Ayuntamiento de Torrelavega. Por lo tanto, lo que queremos destacar desde el Grupo Municipal Regionalista es que hay una verdadera necesidad de que llegue financiación a este ayuntamiento para el año 2014 de administraciones foráneas al propio ayuntamiento. Entendemos que, y hay que reconocerlo públicamente, es una cantidad importante, pero es que realmente el problema que tiene Torrelavega es, creo, de carácter extraordinario. Hay una situación de crisis social. Ayer mismo, cuando hablábamos de solidaridad, Miguel Ángel, el cura de Corcopar, hablaba de que Torrelavega estaba en una situación de emergencia social con más de 6.500 parados, aproximadamente 6.500 parados, con la mayoría de ellos sin prestaciones de desempleo, con una situación de necesidad y de empobrecimiento social y económico alarmante, y por eso es una cantidad de dinero importante, pero es que la situación de gravedad económica y social que está viviendo Torrelavega desde hace años es también muy importante y hay que ponerle remedio. Hablábamos de que hay una necesidad de que llegue financiación del Gobierno regional, pero queremos poner el acento en que esa necesidad de que llegue financiación tiene que ser real y efectiva. El dinero que se promete tiene que venir a Torrelavega de una manera real, efectiva y, además, ya. No nos valen ya, creo que los ciudadanos especialmente, los que están sufriendo y padeciendo estas situaciones, no nos valen promesas, no nos valen apuestas, nos valen hechos y hechos objetivos, y eso es lo que pretende esta moción, que ese dinero no sea un apartado dentro de unos presupuestos regionales, sino que ese apartado, que esa cantidad, que esa consignación venga efectivamente a Torrelavega. Y, a veces, tenemos que pensar mal, tenemos que dudar que esto se cumpla. Primero, la manera en que se gesta. Nos parece que ya la entrada era que, cuando se anuncia por el presidente de Gobierno esta partida, estos fondos, no está presente el alcalde de Torrelavega. Y, es más, desde el Grupo Municipal Regionalista, nos parece que el alcalde de Torrelavega ignoraba que nuestro presidente tuviera esta idea y fuera a materializarse esa consignación en los presupuestos. Algo que parece que tendría que ser lo lógico, que el alcalde compartiera esa noticia, pues yo creo que se enteró a partir de esa rueda de prensa. Hay antecedentes de promesas incumplidas, hay antecedentes de consignaciones presupuestarias del Gobierno regional que no se han materializado. Y, para ello, dos ejemplos. Acordaros de Papelera del Besalla. Había más de 400.000 euros consignados con nombre y apellidos para los trabajadores, para formación, para iniciativas, que dejaron pasar el ejercicio presupuestario y ni el Gobierno de Cantabria lo llevó a cabo, lo materializó en políticas concretas, en inversión, en formación o en proyectos concretos. Y el alcalde de Torrelavega tampoco lo reivindicó, tampoco lo reclamó para esta ciudad y para esos trabajadores. 500.000 euros del último año de la consignación que había para Torrelavega centro abierto. 500.000 euros. Estamos hablando que el Gobierno regional tenía consignados y dejaron de venir a Torrelavega para la inversión en el comercio, para actividades y campañas de promoción de comercio. Y esos son claros ejemplos de consignaciones presupuestarias que luego no vienen. Y, por lo tanto, con esta moción también queremos hacer patente y darle una oportunidad más a nuestro alcalde y al Grupo Municipal Popular para que reivindiquen y voten a favor de que esas cantidades vengan a Torrelavega. No nos vale la sumisión al Gobierno de Ignacio Diego, no nos vale la sumisión al Partido Popular y a esas indicaciones o a esas sugerencias de las ideas y de las iniciativas que luego no tienen una manifestación en la realidad. Y, por lo tanto, queremos que el nivel reivindicativo, queremos que la realidad de esas peticiones se haga efectiva en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelavega y se pueda hacer efectiva en un momento posterior en el Parlamento de Cantabria. Y porque, además, pedimos que ese dinero venga al Ayuntamiento de Torrelavega desde comienzos de año porque entendemos que hay una verdadera necesidad de que el Ayuntamiento pueda gestionar de manera directa, de manera más cercana y de manera eficaz esas cantidades de dinero en proyectos concretos porque entendemos que la financiación debe de estar operativa desde primeros, desde enero del año 2014. Para nosotros, para el Grupo Municipal Regionalista, las personas en paro, las personas en necesidad, las personas en riesgo de exclusión social no pueden esperar criterios u objetivos políticos que, desde luego, nosotros no compartimos. Creemos que el dinero tiene que estar operativo, tiene que estar en funcionamiento, tiene que estar produciendo riqueza y tiene que estar sacando de esa situación de necesidad y de precariedad a las personas que más lo necesitan y tiene que ser desde el momento de inicio, desde el mes de enero del año 2014. Queremos que el Ayuntamiento de Torrelavega esté cerca de las personas que tienen estos problemas, que gestione con mejor eficacia y prontitud todos estos proyectos, todos estos planes, todas estas incentivaciones a la contratación y ese es el objetivo. Reiterar, vamos a pedir el apoyo de todos los grupos municipales para que esos 11,2 millones anunciados por el Gobierno regional sean transferidos al Ayuntamiento de Torrelavega inmediatamente, en el momento en que se aprueben los presupuestos y que se puedan gestionar desde el Ayuntamiento de Torrelavega. Para nosotros es importante, lógicamente, que Torrelavega aparezca en los presupuestos regionales, es importante que aparezca la partida que efectivamente suma 11,2 millones, pero eso, con ser condición necesaria, no termina de ser suficiente. Como bien decía nuestro portavoz, Pedro García Carmona, tenemos unos antecedentes que, de alguna manera, nos dan una señal de emergencia en cuanto a que muchas veces hay partidas presupuestarias que no terminan por llegar realmente a ejecutarse y muchos nos tememos que eso pueda pasar en esta situación. Esto nos ha hecho recapacitar, hemos analizado en qué tipo de actuaciones se van a dedicar los 11.200.000 euros, aparecen prácticamente el 50% para desarrollarlo a través de entidades sin ánimo de lucro, no tenemos del todo conocimiento de qué tipo de actividades se van a llevar a cabo, tampoco nos convencen las iniciativas singulares de empleo, las escuelas-taller, los talleres de empleo, las lanzaderas, los proyectos integrados, son todas figuras que ya se han venido desarrollando en los años anteriores y que están demostrando que no son una solución efectiva al problema del desempleo que seguimos manteniendo. A nosotros nos falta definición para estar contentos con estas iniciativas del Gobierno de Cantabria, nos falta definición y garantía de que esto va a llegar al Ayuntamiento de Torralavega. Vamos a pedir, y un poco el espíritu de esta moción, es que desde Torralavega se remitique claramente que esos 11.200.000 euros deben de estar a disposición del Ayuntamiento de Torralavega, probablemente las iniciativas tengan que ser esas que el Gobierno de Cantabria al menos apunta, pero sí que quede algún tipo de iniciativa por parte municipal para poder desarrollar otras actuaciones que entendamos necesarias y que en estos programas que se vienen desarrollando no son la solución que desde este grupo municipal entendemos que necesita el Ayuntamiento de Torralavega. Por ello, vamos a pedir que esos 11.200.000 euros además vengan expresamente para Torralavega porque la indefinición de hablar de Torralavega y su comarca no garantiza que esos 11.200.000 al final lleguen a Torralavega íntegramente. ¿Qué entiende el Gobierno regional por comarca del Besaya? Tampoco tenemos una evidencia clara de hasta dónde llega la comarca del Besaya, si por ejemplo Relocín puede o no ser comarca del Besaya, si Cabezón puede o no ser comarca del Besaya. Entonces, para evitar ese tipo de incertidumbres y para evitar que después se diga que la comarca del Besaya era algo más que lo que todos entendemos por la comarca del Besaya, queremos expresamente que los 11.200.000 vengan asignados a Torralavega porque las circunstancias de extremo desempleo que estamos sufriendo creemos que lo justifican plenamente. Y en paralelo, y como sabemos que hay dinero en otras consejerías para dedicar a empleo, que es lo más importante, al menos para este partido regionalista, el que a esos ayuntamientos, que lógicamente se supone que en el estudio de detalle el propio Gobierno tuviera asignadas unas cantidades a esos otros ayuntamientos que considera dentro de la comarca del Besaya, pues que respeten esas cantidades, pero que los 11.200.000 vengan íntegros para el Ayuntamiento de Torralavega y a poder ser que sea el propio Ayuntamiento de Torralavega quien gestione esos proyectos, eso sí, a la vera de las directrices que el Gobierno de Cantabria pueda marcar, pero dejando cierta libertad para que Torralavega defina claramente cuál es su estrategia en cuanto al empleo y trate de paliar el drama del desempleo que es fundamentalmente en los que nos preocupa en la dinámica municipal de este grupo municipal.